La Iglesia de Jesucristo Señor, te amamos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Como en realidad Ahora La Iglesia de Jesucristo 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 Papayo te amo Papayo te amo El Señor te trajo para decirte Si has pedido que te use dice Dios Vengo a confirmarte que quiero usar tu vida Vengo a decirte que quiero usar tu vida dice Dios Tú le has estado pidiendo a Dios Señor En donde te puedo servir A mí me llamo a Dios Azul en Chacabaca ya o Señor Que me llamo a mi Hijo Que me llamo a mi Hijo Que me llamo a mi Hijo Que me llamo al Espíritu Santo Que me llamo a mi Hijo Que me llamo a mi Hijo No sé si hay algo en tu presencia de Dios Pero ahora me llamo al Espíritu Santo En este lugar Está su poder Reciba mujer Reciba Ahora Sana Sana Viene Por ti Vengo a decirte que Dios no te dejará Tú que me miras acá Vengo a decirte que Dios te sanará Tú que me estás viendo en tu apartamento Y estás cruzando por un momento de enfermedad Y no has podido trabajar estos días Estos días no has podido trabajar No estés triste mi hijo dice Dios Solo quiero lavar tu corazón Solo quiero lavar tu corazón Sabes dice Dios Te pasa esto porque te amo Y no te quiero dejar ir dice Dios Eres mi hijo Y te tengo que detener No te vayas Ahí donde estás dobla tus rodillas Ahí donde estás dobla tus rodillas Músicos que están ahí arriba Levanten sus manos Músicos Levanten sus manos Jamás se les olvide Dice Dios cuando Estaban pidiendo un ministerio Jamás se les olvide Dice Dios cuando tocaban en sus congregaciones Sin cambio a nada Ustedes solo querían bendecirme Ustedes solo querían alabarme Dice Dios Pero yo les abrí las puertas Yo les abrí las puertas Y eso no se les tiene que olvidar Dice Dios Lo que tienen en sus manos Nunca lo miren pequeño Porque es mi bendición Hacia ustedes Dice Dios Dice Dios Dice Dios Y le abrazó Dice Dios Dice Dios Dice Dios Siento orar por tu vida Padre en el nombre de Jesús Tómalo Señor y sé tu su papá siempre Padre por favor Sé tu su padre siempre y no lo dejes Señor Yo no lo conozco pero tu si lo conoces Señor Ya necesitabas esto dice el Espíritu Santo Ya lo necesitabas Ya lo necesitabas Oh Ya lo necesitabas El Salmo 100 cuya el principio como tenemos que cantarle al Señor El Salmo 100 dice cantar alegres Como hay que cantarle al Señor dice diga conmigo cantar No, 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 no Quítate que hermano a ver los de este lado Si hay alegres en este lugar El Salmo 100 dice cantar alegres A verlo de este lado cantar A ver aquí también cantar Alegres al Señor Todos los habitantes de este lado cantemos con gozo A ver yo quisiera ver los alegres Levátenme las dos manos Arriba las dos manos Arriba muévala un poquito Eso es mire Eso es ahí está Los alegres se ponen de pie a la cuenta de tres Uno, dos y tres Eso fíjense hermano Así es como se alaba al Señor Ahora yo le pido a todo mundo que levante sus dos manos al cielo Arriba las dos manos Y lea un aplauso a Cristo arriba de la cabeza Eso es Vamos Apláudele a ti arriba Vamos Apláude a ti Gracias Señor por tu amor Pégale duro a sus manos con gozo, con gozo, con gozo Yo quiero escuchar las manos Que se oigan las manos Eso es hermano A ver las hermanas dicen Jame No escucho a ver las hermanas Todos los de este lugar dicen Jame Eso es Chicos le amas pues hermano con gozo así Mereces la gloria ¿Qué más? Y la honra Levante sus dos manos arriba así Hoy levantamos nuestras manos Adorándote Señor Mereces la gloria Y la honra Arriba las manos Hoy levantamos nuestras manos Adorándote se encanta Altísimo Vamos Milagroso salvador No hay nadie con gozo No hay nadie con gozo No hay nadie con gozo Los que creen que no hay nadie como el Señor Digan Jame Los que tienen un Dios poderoso Digan Jame La mano fuerte Mereces la gloria Mereces la gloria Y esa es la gloria, y la honra Hoy levantamos nuestras manos, adorándote Dice lo famoso, altísimo Muy ladroso salvador, no hay nadie como tú No hay nadie como tú Vamos, altísimo Muy ladroso salvador, no hay nadie como tú No hay nadie como tú Levante la mano aplaudiendo arriba de la cabeza Los alegres, arriba la mano, arriba Eso es hermano, aquí también levátenme su mano Los felices aplaudan con Cristo, vamos Te adoramos Cristo Yo sé que Chatelle y Charauchoch así feliz Yo sé que Chatelle y Charauchoch para venir a adorar a Dios Todos los que vinieron a adorar a Dios Díganme Altísimo Milagroso salvador No hay nadie como tú Dígalo, no hay nadie Señor No hay nadie como tú Dígalo Dígalo Altísimo Milagroso No hay nadie No hay nadie Yo quiero escuchar todas las voces Solo las voces Cántalo Altísimo Altísimo Milagroso Ahí atrás también No hay nadie Señor Una última vez Dígalo fuerte Altísimo Milagroso salvador No hay nadie como tú Prepare sus manos No hay nadie Yo quiero que use sus manos Pero con gusto Vamos a terminar con las manos Así Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, va Un, dos, tres, va Eso, vamos Alguien tiene que pegarle más fuerte a la mano Vamos Dale fuerte el aplauso a Cristo bien fuerte Vamos Apláudele a Cristo bien fuerte Apláudele Respóndeme con la mano derecha ¿Quién vive? A ver pero con autoridad Chupís los hermanos que lo sepan Todo este lugar que tenemos Un Cristo vive ¿Quién vive? Tenemos un Cristo poderoso Grande hermano ¿Cuántos dicen? Amén Amén Si yo ubicaré Jesús En la casa de mi Padre Muchas moradas hay ¿Qué más? Subirle Jesús Mis vasos doy Y no la doy Como el mundo la da Alguien tiene paz en su corazón Diga amén Aleluya hermano El enemigo tiembla Cuando En la presencia de Dios Cuando Cuando El enemigo dice Si, si Te vas a morir Si, si No, no Pero cuando Señor Yo sé que tú estás conmigo Yo sé que tú me vas a sanar Yo sé que no me vas a dejar Este lo sabes Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro el perdón En tu presencia Corriremos Y correremos Hacia El cielo El cielo Hoy está Aquí Corriendo Corriremos Corriremos Hacia A ti El cielo El cielo Hoy está Levanta sus dos manos Arriba las manos Muévelo un poquito Amamos su presencia al Dios Eso es, dígalo Su presencia Amamos su presencia Amamos su presencia al Dios Amamos su presencia Os recréis de Dios cuando acaban un lugar para muchos de sus presencia Amamos su presencia Os recréis de Dios cuando coro presencia para muchos Amamos su presencia 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 Corremos, dígalo Correremos hacia ti El cielo ya está aquí Corremos, corremos hacia ti El cielo, el cielo ya está aquí Dígalo fuerte, amamos Amamos su presencia, adiós Amamos su presencia Amamos su presencia, adiós Amamos su presencia, adiós Vamos cántalo con nosotros Amamos su presencia, adiós Amamos su presencia Amamos su presencia Amamos tu 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 presencia Gracias Señor por tu amor, gracias Señor Por tu amor, por tu amor, por tu amor ¿Qué tal si levanta las dos manos arriba de la cabeza? Así vamos Le toca a usted, levanten las dos manos al cielo Un aplauso Jesús Siéntese mi hermano en lo que voy a saludar Ya vamos a ponernos otra vez de pie, ¿está bien? ¿Cuántos están felices? Digan amén Yo estoy feliz hermano porque estoy en la presencia de Dios Así es que ojalá que este día Este tren capaz de disfrutar en la presencia de Dios En la presencia de Dios se disfruta, se goza, se alaba Mientras con ir a chocar hermano Por favor dáselo al Señor, si está bien ¿Cuántos tienen fuerzas todavía? Levante su mano y diga gloria a Dios Puedes dar un poco de alto Sabes yo me siento honrado de poder estar en medio de la iglesia de Cristo Mireme, la iglesia somos nosotros ¿Quién es la iglesia? Diga conmigo, yo ¿Quién es la iglesia? Diga, tú eres la iglesia de Cristo Somos el templo y morada del Espíritu Santo Así es que, qué privilegio estar con ustedes Dios bendiga a los hermanos que coliquen en este lugar Todos miren, este lugar está lleno hermano Dios te bendiga hermano Dios los bendiga a todos Mire, tenemos un hermanito acá que traemos igual la camisa Dios los bendiga hermano A todos los que están por ahí, a los que están allá atrás también Dios los bendiga A nuestro hermano Pedro Canil también Dios bendiga al siervo del Señor y al ministerio de alabanza hermanos Que el Señor los bendiga, de verdad ánimo en el Señor A la solista y a su esposo Dios los bendiga A los que nos están viendo a través de Canal 8 Alaska TV, Canal 8 por favor Y también Proezas, si Proezas también nos están viendo a través de Proezas Son dos producciones los que nos están transmitiendo hoy Para llevar palabra de Dios Para eso yo quiero pedirle que le demos un aplauso a la audiencia Aplausos 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 Aplausos